Nos enlazamos ahora mismo con Blanca Becerril, enviada especial, colaboradora, conductora también de este espacio en Bitácora Política, ahora enviada especial Blanca. Hola, muy buenas noches Héctor, te saludo con mucho gusto desde Monclova, Coahuila, donde hoy el candidato a la presidencia de la República, José Antonio Humid Curibreña, de la coalición Todos por México, pues continúa una gira de trabajo de dos días por este estado del norte del país. Aquí Héctor, muy temprano en un encuentro con mujeres en un rancho ubicado aquí precisamente en Coahuila, afirmó que no va a declinar sus aspiraciones para ser el próximo presidente de la República y ganar las elecciones el próximo primero de julio, tal como lo ha advertido Andrés Manuel López Obrador, este candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, donde pues el tabasqueño ha advertido que se podría estar fraguando posiblemente una alianza entre el candidato José Antonio Humid Curibreña y también el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. La coalición encabezada por el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el PRD, Ricardo Anaya, escuchemos. Mil no declina en ningún sentido, no declina en su deseo de que los departamentos ayuden a los damnificados y no declina en su aspiración a lo que estoy seguro será realidad el primero de julio, que es que habría de ganar la elección. Yo reitero lo que hemos dicho desde el principio, nosotros estamos en esta campaña para ganar, no nos interesa cuál sea la final, no nos interesa cuál sea la trayectoria, lo único que le interesa a esta campaña es el primero de julio tener la voluntad de la mayoría de los mexicanos y ganar la elección. Héctor, hoy también habló del grave problema de inseguridad que se vive sobre todo aquí en el norte del país y en Ramos Arispe, Coahuila, dijo que sí importa quién gobierne, que sí importa qué partido esté gobernando cada uno de los estados de la República y sobre todo que sí importa qué gente esté a cargo de las tareas de seguridad. Puso un claro ejemplo y dijo que, por ejemplo, en estos momentos en Tamaulipas, donde actualmente el gobernador es de afiliación al Partido Acción Nacional y en Nuevo León, donde se tiene un gobierno independiente, ahí los índices de inseguridad no han bajado y el crecimiento no se ha dado. Escuchemos. Hemos visto desaceleración en la actividad económica e incrementos muy importantes en la violencia, incrementos muy relevantes en el homicidio. Eso pone de relieve que no solamente ha habido ausencia de propuestas en materia de seguridad, sino que en la práctica, la gestión de seguridad en esos estados, se ha explicado una parte muy importante del crecimiento. Siete de cada diez homicidios que se incrementaron en los últimos dos años, siete de cada diez del incremento se dieron en estados gobernados por el presidente. Héctor, aquí en Monclova, Coahuila, el candidato José Antonio Mid Curibreña le respondió a este video que está circulando en redes sociales de Andrés Manuel López Obrador, donde llama a sus simpatizantes, a los simpatizantes, a su movimiento, a ayudarle a contrarrestar la guerra sucia que podría estarse ya intensificando en su contra para evitar que llegue a la presidencia de la República. Aquí José Antonio Mid dijo que no existe guerra sucia cuando hay cosas que son verdad y también hechos que corroboran que una persona no está actuando con total transparencia. Dijo que la guerra sucia, pues en estos momentos no hay. Veamos. A ver, aquí la guerra sucia es cuando son anónimos y datos falsos. Cuando son datos ciertos, la guerra sucia más bien es no asumirlo, no reconocerlo y no lice y llanamente decir que efectivamente las cosas están a su nombre. Cuando uno aporta datos, no puede hablarse de guerra sucia. Cuando uno aporta datos que desacreditan un dicho, lo único que da relieve es que se mintió. Héctor, aquí en Coahuila también aseguró ante empresarios que el acero va a ser una de sus principales prioridades cuando sea el próximo presidente de la República. Y es que dijo que esta industria es fundamental para el desarrollo del país. Por ello, pues va a proteger que no se nos impongan prácticas de dumping y tampoco que otras empresas u otros países vengan a vender acero de mala calidad al país. Ante esto dijo que va a defender esta industria que genera muchos empleos, sobre todo en el norte del país. Héctor, por último, comentarte que en unos momentos más estaremos ya tomando carretera para ir a Monterrey, Nuevo León, donde ahí el candidato y toda la fuente, también todo su equipo de campaña o parte del equipo de campaña, pernoctaremos para mañana muy temprano, alrededor de las 4 de la mañana, salir hacia Tamaulipas, donde el candidato tendrá varios eventos. Tendrá un evento en Matamoros y también otro en Reynosa para después ir nuevamente a Monterrey, donde en punto a las 5 de la tarde va a tener un último evento para después regresar a la Ciudad de México y continuar su gira de campaña en esos lugares. Héctor, desde Monclova, Coahuila, te mando un saludo y hasta aquí mi reporte. Igualmente, Blanca. Muchas gracias y pendientes de tus envíos. Hasta mañana.